Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla el día de hoy. La verdad, este programa va a estar excelente. Ya están viendo el ambiente, esto está iniciando. América Chivas, el clásico USA 2019, cantando el lino nacional Aida Cuevas. Y en el medio tiempo, Bronco, va a estar de maravilla. Vamos a tener premios. ¿Quién gana? ¿Quién gana el día de hoy? ¿Quién gana? ¡América! ¡Yo creo que gana el América! Esto está interesante, pero bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Chivas América! ¡Chivas América! Pues ahí está usted, decida quién gana. Ojalá que en América. Pero esto está empezando. Vámonos con muchos premios como estos. Ya estamos aquí de regreso. El ambiente ya está. Aquí hay puro chivista, ¿eh? ¡No, no! ¡Así sí le voy a Chivas! ¡Yeah! ¡Una, una, una! ¡Quinte! ¡Ja, ja, ja! Redes sociales, señoras y señores, no se les olvide. Instagram y Twitter, Movimiento TV, Facebook, Movimiento TV Cable. No se les olviden, danos un like. Nosotros seguimos aquí en el clásico América, Chivas. ¡Vámonos con premios como estos! ¿A dónde vamos? Pero antes se les informamos, la dirección de los patrocinadores, Sánchezbrother.net y SignerPioChicago.com. No se les olviden, dan like. Pero nosotros vamos, señorita, regresado. Vamos con esto. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gente, ¿qué tal ahí en casita está el rock and roll? Yo creo que lo bailaron a lo que no se pudo, ¿verdad? Pero ya, ya estamos a punto de entrar, ahora sí, para el Soldier Field, porque esto va a estar bueno. Les digo que va a estar ahí de Cuevas cantando el himno. Va a estar Bronco a la mitad del espectáculo. En ese medio tiempo va a estar adoro. Ustedes ya saben que ese Bronco va a aprender como no se lo imaginan. Pero ¿saben qué? Nosotros, como les digo, ya tenemos este proyecto. ¿Quién gana? ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana? ¿América o Chivas? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Cuánto es el marcador? A 2-1. ¿El América, va? No, el Chivas. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Tu marcador, tu marcador? El marcador, unos 3-0 a favor de Chivas. ¡Eso es Cachirul! Tiene la América y me va a la Chivas. No, yo creo que apostó. ¿Cuál marcador? ¿Cuál marcador? A lo mejor nos ganan las Chivas porque tenemos puros niños. No, no. Esa actitud donde está, esa actitud donde está, amigo. No, es que traes puros niños también, ¿verdad? Gente, pues este ambiente aquí está en el Chicago, el Soldier Field. El ambiente está empezando. La carnita asada está allá. Los parqueaderos están a todo lo que da. Pero ponme la bien porque yo sí le voy a la América, chingao. ¡No le vale! ¡Ah! ¿Quién quiere el Orkey? ¡Arriba, la arriba! ¡Arriba, la arriba! ¡Arriba, la arriba! ¡Arriba, la arriba! ¡Arriba, la chivistas! ¡Arriba, la América! ¡Qué buena máscara acá, ¿no? ¿Cuánto es el marcador, cuánto es el marcador? Ah, yo creo que la América 2-0. ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Cuánto, cuánto es el marcador? ¡Todo es uno! ¡Dos! ¡Vámonos, vámonos para allá adentro porque esto está empezando! Pero ¿saben qué? Nosotros les vamos a dejar boletos para el cine como estos. Gente, ya estamos de regreso. Para solamente recordarles las redes sociales, no se les olvide visitar Movimiento TV Cable en Facebook y en Instagram y en Twitter, no se les olvide visitar Movimiento TV porque ahí es cuando ustedes pueden ganar los boletos, las películas, solamente son las redes sociales. Y viendo el programa, también recuerden, el lunes a las 6 de la tarde, Canal 25 de Comcast. Ahí nos vemos, porque esto va a estar bueno, les vamos a estar pasando lo que ya están viendo ahorita, ¿verdad? Lógicamente. Pero bueno, también no se les olvide visitar a nuestros patrocinadores porque se están portando de maravilla, sánchezbro.net.com, o no, más bien, sánchezbro.net, es donde encuentran toda la ropa vaquera y también, si se quieren ir a manejar, sigue el pío en chicago.com, es el mejor lugar para los carros. Pero bueno, nosotros vámonos para allá adentro, en lo que nos vamos, pues como va a estar bronco, vamos a dejarlos con regional mexicano, ¿no? Vámonos a ver esto, ahorita nos dejamos. Ya estamos de regreso, ahorita nos encontramos ya en el pregame party, aquí en Chicago, en el Solder Field, la verdad, detrás de mí están viendo el ambiente, aquí es donde se acostumbra aquí en la ciudad de Chicago venir a los partidos, se vienen al estacionamiento, hacen su carnita asada, y después todo esto es gratis, todo esto es gratis, música en vivo, los cochones como estos, el ambiente ya lo están viendo. ¡Fuerta, paca, ratito, ratito para que empiece el partido y esta banda ya está bien ambientada! ¡Águilas! 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 ¡Chivas! 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 ¡Águilas! 2019 USA! La verdad estuvo excelente este juego, pero ahorita ya verán más tomas y todo eso, pero nosotros estamos aquí, ya saben, las redes sociales, visiten las redes sociales, es muy importante que ustedes visiten esas redes sociales y que les den el like, ya saben, Facebook nos buscan como Movimiento TV Cable y en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Movimiento TV, ahí ustedes nomás acérquense y denle un buen like y van a ver todo lo que pueden ganar desde conciertos, desde películas, desde eventos como fútbol, pero bueno, ya que estamos hablando de eventos y conciertos, ¡vamos a regalar este tipo de eventos y conciertos! Gente, ya estamos de regreso, estamos aquí en la zona mixta, Manuel, cuéntanos cómo se pareció el partido clásico aquí en Estados Unidos, cuéntanos. No, creo que se hizo un partido muy disputado, muy trabado, muy cortado también, donde hubiera mucha falta de parte de los dos equipos, quizás era por lo que significaba este partido, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es que se mostraron muchos chicos de la cantera y creo que lo hicieron de muy buena manera. Cuéntanos, ¿cómo se siente el equipo ahorita con tantas lesiones, con ese apoyo ahorita de los jóvenes? Cuéntanos, ¿cómo se están adaptando los jóvenes al equipo? No, bien, bien, los chicos se están adaptando bien al equipo, si bien ha sido por ahí de última hora de contar con ellos porque nos han tocado por ahí lesiones medias atípicas y muy juntas de varios compañeros. Y complicadas, sobre todo. Sí, 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 complicadas. Pero bueno, creo que los chicos han sabido acoplarse de la mejor manera, así que de eso se trata, ¿no? De darle confianza de parte de nosotros los más grandes y del cuerpo técnico y creo que los chicos lo han hecho de buena manera. ¿Qué viene contra Pumas? ¿Cómo está la alineación? ¿Ya viene un poquito más mejorada? ¿Viene con el talento todavía de los jóvenes? Sí, yo creo que esperemos poder recuperar varios compañeros de su lesión esta semana, más los que vuelvan de sus selecciones. Así que esperemos contar con un equipo completo para el partido, que es un partido muy importante. Muchas gracias por todo. Sí, sí, es así. Bueno, ya prácticamente recuperaremos a las 5 o 6 de los seleccionados. Entonces, obviamente los seleccionados son 10. Atributaremos un equipo mucho más normal y creo que el equipo empezará a hacer cosas diferentes. ¿Se te da ganarle o mantener esa hegemonía contra Pumas? ¿Mantener esto mismo? Pues ojalá y los chavos lo hagan. Ellos son los que lo han hecho, no yo, el funcionamiento de los chavos. Y reitero, ya con el equipo prácticamente completo, solamente quedará Ibargüen y Castillo. Bueno, Castillo sabemos que va todavía mucho tiempo más, pero Ibargüen es el único que está en duda para ver si llegan otros. Los demás prácticamente están listos. La última, Miguel. ¿Qué clásico te sabe más? No, no, a mí la verdad, para mí este es el clásico nacional. Este es el clásico de todo el mundo. Donde ahí, viste cómo está el estadio. O sea, 60 mil personas. O sea, es un clásico clásico, ¿no? Y después, obviamente, ha ido creciendo la rivalidad con Pumas y con Cruz Azul, pero yo siempre he dicho que el clásico nacional es el que realmente vibra, ¿no? Reitero, a muchísimos kilómetros de nuestro país, el estadio estaba a 60 mil personas. Gracias, Miguel. Paso a ti. Gente, ya estamos de regreso. Este partido se acaba de acabar. Lástima que quedó empatado 0-0, pero la verdad, el ambiente de las gradas estuvo genial. Ustedes lo estaban viendo en los Facebook Live de Movimiento TV. Esto estuvo de maravilla. La gente empezó a llegar desde... El partido empezó a las 6. La gente aquí ya estaba en el estacionamiento como desde la 1 a 2 de la tarde. Imagínense cómo está el ambiente. Hubo entretenimiento de pregame party. Olvídense, ustedes lo van a ver ahí en las tomas. Pero nosotros nos tenemos que despedir. Aquí este día estuvo de genial porque el himno nacional lo cantó la mujer Aida Cuevas, una señorona, señorota, digámoslo así. Y en el medio tiempo estuvo el grupo Bronco. Se echaron dos rolas, pero la verdad creo que pendieron más que todo el partido de América Chivas, ¿eh? Porque cae un 0-0, pero Bronco con dos rolas los puso a bailar. En las gradas es la primera vez que a mí me toca ver esto. En un estadio lleno completamente. Un grupo regional mexicano los puso a bailar. Ustedes no se imaginan nada más, caballeros. Pero la verdad, ahora sí que pusieron a bailar el zapato de tacón aquí en Chicago. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir. Muchas, pero muchas gracias. Hoy nos tocó aquí en el Sol del Filmovimiento. A ver dónde nos lleva la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!